Se refugió una mañana El sol a rayas vio una tormenta frágil desmedida Con su mordida los hilos bajarán Intensos al duelo del polvo Intensos al duelo del polvo Y el aire diluye las majezas Se escucha una risa venir Se vuelve a lo espeso de la curva Sin alma no queda nada Solo seguir igual Silbando esta triste melodía Amigos Y amigas Música Con su mordida Música